Hola que tal, esta es la misión 42, el poder de un Super Saiyan Dios, esta misión es sencilla en el sentido de que no pelees contra muchos enemigos, osea no hay desventaja numérica ni desventaja numérica, solo eres Goku, no, solo eres tú y Goku, una pelea es un duelo, así como los vaqueros, y vamos a ver, a lo mejor me deja cargar aquí, déjame cargar aquí, no, no me dejó, a ver, la molesta es el que tiene su escudito de miércoles ese, oh no, no me dejó quitárselo, no, pero me dejó cargar aquí, bien se lo quité, la mejor estrategia es tirarle un ultimo y lo más rápido posible para avanzar a la siguiente fase, porque esta pelea es por fases y ese es ni que la odio, listo, osea es por fases, ahora va a irse y hay que ir a otra fase en la que también hay que quitarle una cantidad de vida y continuamos, son tres fases, y si, la técnica que dije que odio es en la que se junta, se separa sus manos y explota, no se que hace, lanza una ráfaga aquí alrededor de él creo, y es muy molesta la odio, porque cancela ultimates, osea cancela el daño de todo lo que tenga cerca, vamos a ver si la uso ahora, no la uso, gracias a dios, gracias a dios no la uso, pero, si, es la mejor estrategia de darle ultimates rápidamente, porque, el cuerpo creo puede ser molesto por su, por su este, por la tina que yo dije, su tina que evasiva en la que se vuelve inmune el daño y te empuja, puede ser un poco molesto a menos que tengan mucha estamina y estén dispuestos a esquivarlo, repetidas veces, pero yo no tengo mucha estamina, yo tengo mucho ki, así que como tengo mucho ki, voy a aprovecharlo, y lo bueno es que en la siguiente misión, en la siguiente fase, son fieles a la pelicula, y Goku está ahora en modo Super Saiyan 2, Super Saiyan 2 creo que es, y es más débil, pero todavía tiene su técnica molesta, vamos a decir si la usa, si la usa, así que no hay que subestimarlo, porque todavía es molesto, pero es más débil eso si, es igual agresivo eso si, y también tira ultimates, antes no tiró ultimates, pero este Goku se tira ultimates, pero no le dejé tirar nada, porque estoy, estoy enojado, ahora, el ultimate finish es de que el regresa y se convierte en Super Saiyan 2 de vuelta, lo que me gusta, un detalle es de que, ahorita lo que dice Virus es parte del diálogo original, creo, creo que si, espero estar en lo correcto, y ahora, es básicamente el Super Saiyan 2 de las primeras secciones del, de las primeras secciones del, de la pelea, voy a dejar que me pegue, porque yo quiero convertirme en Super Saiyan, en Super Saiyan, Super Salad, y ahora, wow, wow, que mala puntería tienes, que mala puntería tengo, ay, no, no tiro su técnica esa de miércoles, muy bien, hoy no, me voy a quedar sin, bueno, aunque se le dejé una cantidad de vida decente, y ahora, bueno, como la esquivo, ah, así la esquive, oh, maldición, es lo que digo, esa cosa como anula, como anula técnicas es muy molesta, y también no la puedo pegar yo, así que eso, lo único que pasa es quitárselo con, con el Kamehameha, y ahora recién la puedo pegar, pero el problema es que si le pego hace eso, es por eso que no me gusta pegarle, pero, ah, me lo hace de nuevo, te odio Goku, te odio, muere una vez, bueno, no va a morir todavía, ahora sí, muere, oh, wow, oh, maldición, oh, my God, como, deja de hacerme que armar y muere una vez, gracias, uy, justo iba a tirar un ultimate, bueno, no hay que subestimarlo, pero la misión es sencilla, o menos no es sencilla, es simple, porque no hay enemigos, no hay una gran cantidad de enemigos, simplemente es Goku, contra tu personaje, y eso es todo, gracias por ver, hasta la próxima. Hasta la próxima.